Con entusiasmo y alegría los habitantes del caserío Los Portillos del municipio de Pasaquina celebran sus fiestas patronales en honor a la Inmaculada Virgen de Concepción. Después de un largo año sin fiestas tradicionales de cada lugar por la pandemia de COVID-19, los habitantes de Los Portillos vuelven a ver el colorido de las carrozas desfilar por las calles principales. Para que estas fiestas fueran una realidad, organizaron una serie de actividades, a la que se sumaron diferentes directivas del caserío que se encuentran en el exterior del país. El amor y las tradiciones permanecen vivas en sus corazones. Es por ello que representantes de la diáspora viajaron a su tierra natal para vivir con entusiasmo esta fecha tan importante y por supuesto para compartir en familia. Es un ambiente excelente, me gusta. La gente ha salido, ha respondido, les ha gustado. Empezando con el lugar vecino donde salimos, ustedes vieron cómo salió la gente en grupo a ver la carroza. Algo de que se perdió el año pasado, pero hemos regresado y bueno, estuvo bienito todo. Bueno, yo los invito a todos, si están viendo el canal Ahorita, les invito a que vengan, va a estar muy bonito. Mañana tenemos lo que es la celebración en honor a la Purísima de Concepción. Y el 9 vamos a tener a Santa Claus con regalos y vamos a tener juegos para los niños. Y vamos a tener muchas cosas, que vengan, está muy bonito. Tenemos comida también a la venta. Un ciudadano que salió del país hace 34 años en búsqueda del sueño americano. Agradece a Dios porque le brindó la oportunidad de volver al lugar que le vio nacer, para poder compartir con los suyos y volver a sentir la emoción de las fiestas patronales. Un saludo a todos los de Houston y pues 34 años de no venir aquí a estas fiestas y me alegro, estoy contento y espero que sigamos unidos y nos sigan apoyando, que se una más la comunidad muy grande de Los Portillos y que nos puedan ayudar, ¿me entiendes? Porque entre más ayuda hay, mejor se hacen las fiestas. La señorita Verónica Cecilia Primera, digna representante del caserío Los Portillos, manifestó su alegría al haber sido elegida como reina del periodo 2021-2022. Asimismo, dijo estar agradecida con su madre, su padre, hermanos y demás familias por contar con su apoyo incondicional. Muy feliz y agradecida primeramente con Dios y con mis hermanos porque gracias a ellos soy la nueva reina de este caserío. Entre lágrimas y emoción, don Santos García, padre de Cecilia, nos comentó que para él fue una gran noticia saber que la pequeña sería la nueva soberana. Asimismo, dijo sentirse orgulloso de ver a su hija desfilar y lucir como toda una reina en su carroza. No, yo me siento alegre, contentísimo y porque los hermanos de allá de Justo, ellos, porque ella tiene hermanos por parte de papá y ella allá la dieron sin contar conmigo y yo me siento más alegre porque ellos prueban que la quieren la hermana. Volver a disfrutar de la algarabía de las fiestas patronales era lo que todos deseaban, pero recuerda, el COVID-19 aún está presente. No debes bajar la guardia, implementa siempre las medidas de bioseguridad para resguardar tu vida y la de los tuyos. Con imágenes de Yamilet Luna, informó para EMAX TV Noticias, Melanie Paz.